Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a poner un bies en esquinitas y también a terminarlo, ya que este cuadrado es un circuito cerrado diríamos la cinta al bies es un acabado según yo bastante original y divertido de poner, a mi por lo menos me encanta le podemos dar un toque súper original y súper divertido a nuestros proyectos, ya que existen bieses pues como este que es tipo raso que tiene un ligero brillo pero después hay bieses de algodón completamente mate, después también tenemos bieses con un montón de estampados de lunares, de dibujitos, mil opciones, así que como os digo es una idea bastante divertida para darle pues eso, un poco de contraste a nuestros proyectos o color o lo que sea, es un vídeo que me habéis pedido varias y varios de vosotros y vosotras a través de Instagram sobre todo así que nada espero que os guste y sobre todo que os sirva y nada antes de pasar al vídeo me gustaría recordaros como siempre que me podéis seguir en mi Instagram ya sabéis que tenéis el link en la descripción del vídeo, por allí os voy enseñando un poco mi día a día este vídeo por ejemplo también ha salido pues un poco de las dudas que me habéis ido enviando así que como veis os tengo muy en cuenta, también me enviáis un montón de fotos de vuestros proyectos, de vuestros resultados y yo pues los voy compartiendo, así que si os gustaría ver todo eso me podéis seguir por allí también y ahora sí que sí, vamos con el tutorial Hola chicos y chicas, os habla Laura de la edición y es que quiero hacer una pausa en este vídeo para avisaros de que perdí algunos clips de este tutorial cuando lo grabé, así que nada lo volví a grabar todo y por eso vais a ver en el tutorial que pongo un bies blanco al principio y luego seguiré con uno rojo vale, simplemente os quería avisar de ello, mil disculpas, espero que os guste el tutorial vale chicos y chicas, vamos a empezar con el tutorial, como os he dicho antes de empezar con el vídeo me vais a ver con un bies blanco pero a mitad más o menos lo vais a ver con uno rojo ya que pues se me perdieron los clips del inicio de este tutorial entonces lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a colocar el bies por uno de los lados del tejido pero vamos a empezar a colocarlo en la mitad de las dos esquinas o sea cuando tenemos una pieza con esquinas no vamos a empezar a poner el bies directamente en la esquina sino desde el medio y dejando un trocito que sobre entonces voy a desdoblarlo y voy a empezar a ponerlo entonces el primer paso va a ser coser desde el centro, vamos a rematar, seguiremos y luego vamos a rematar también en esta parte de aquí pero dejando un trozo sin coser lo que nos va a decir cuánto trozo dejamos sin coser es la misma cinta de bies ya que vamos a dejar el mismo espacio que haya desde la doblez hasta el borde de la cinta en mi caso es medio centímetro así que voy a dejar de coser a medio centímetro del borde vale una vez lo tenemos cosido vamos a hacer las esquinitas entonces para ello simplemente vamos a doblar el trozo de arriba del bies y lo vamos a echar hacia arriba lo vamos a echar hacia arriba y ya veremos que la última puntada es la que nos impide como tirar más entonces vamos a poner el dedo aquí sujetando el bies vale sujetamos la parte de atrás y el bies por delante bien al bordecito y nos lo traemos hacia nosotros entonces se nos va a quedar un pequeño pliegue aquí en la puntita luego nos traemos el bies vamos sacando el dedo sujetamos y seguimos poniendo el bies a lo largo de la tela nos lo podemos sujetar vale y lo vamos colocando vale y con la siguiente esquina vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dejar de coser a medio centímetro o al ancho que tenga vuestro bies y vamos a hacer lo mismo vamos a echar la cinta hacia arriba la sujetaremos y luego otra vez hacia abajo una vez ya hemos hecho este plieguecito podemos empezar a coser bien bien desde el bordecito vale esta vez no hace falta que empecemos a coser al medio centímetro ni nada entonces empezamos a coser desde el borde todo hasta aquí y dejamos de coser a medio centímetro y así vamos a hacer las cuatro esquinas vale ya tengo el segundo tramo cosido y vamos a hacer exactamente lo mismo desdoblamos aquí echamos la cinta al bies hacia arriba que ya veremos que la última puntada no nos deja más sujetamos nos echamos la cinta hacia nosotros la colocamos bien y seguimos cosiendo vale ya tengo dos de las esquinas y vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento con la tercera y la cuarta luego coseremos la cinta de bies dejando un huequecito sin coser vale o sea más o menos la dejaremos de coser aquí dejando 3-4 centímetros de espacio entre cinta y cinta vale y así es como queda una vez tenemos las cuatro esquinas cosidas y nos queda un espacio entre los dos bieses y ahora ya sí que sí os dejo con los clips con el bies en rojo vale entonces como os decía ya tenemos las dos partes cosidas siempre podéis dejar un poquito más de espacio si luego se os hace más cómodo y ahora lo que vamos a hacer va a ser desdoblar los lados del bies y una de las partes por ejemplo en mi caso la derecha la vamos a echar hacia abajo formando una diagonal vale que haga un ángulo de 90 grados con el borde de la tela y después el otro lado vamos a hacer lo mismo pero en vez de hacia abajo hacia arriba desdoblamos los dos lados y doblamos hacia arriba también haciendo un ángulo de 90 grados vale los doblamos de manera que coincidan las dos diagonales y las dobleces del bies en línea recta lo podemos aplastar un poco con el dedo podemos poner también un alfiler y ahora desde el centro de las dos cintas o sea desde esta nueva diagonal vamos a marcar un centímetro hacia abajo y un centímetro hacia arriba paralelo a la diagonal una vez marcadas las líneas ya podemos quitar los alfileres y vamos a cortar el exceso de bies lo cortamos justo por la línea que acabamos de dibujar vale chicos y chicas este clip también se me perdió pero bueno vamos a seguir cuando tenemos ya los bies cortados y la línea al centímetro de costura marcada los vamos a poner derecho con derecho haciendo coincidir las diagonales vale no vamos a hacer coincidir lo que son las puntas o sea no vamos a ponerlo puntita con puntita sino que vamos a hacer que la línea que hemos dibujado toque justo el borde de la otra parte del bies vale entonces nos quedará así por una parte nos sobresale esta esquinita de aquí y por la otra nos sobresale la otra pero ya veis que la línea de bolígrafo empieza justo en el borde del otro bies y termina también en el bordecito del otro bies entonces nos tiene que quedar así y ahora vamos a coser por encima de la línea dibujada vale ya tenemos la costura hecha ahora vamos a abrirlo y vamos a cortar los sobrantes de las esquinitas y ahora sí con la costura en abierto vamos a terminar de coser el huequecito que habíamos dejado sin coser vale así es como queda una vez terminado y ahora ya lo podemos voltear hacia el otro lado vamos a tener que plancharle el bordecito y ya podemos darle la vuelta al bies y empezar a coser el otro lado y nos va a quedar una costura así en diagonal entonces me voy a traer todo el bies hacia el otro lado y ahora sí vamos a rematar todo el bies y las cuatro esquinitas que tenemos aquí preparadas yo voy a empezar a coser el otro lado igual que antes más o menos por el medio y os voy a enseñar primero antes de ponerme a coser como, o sea, la teoría de cómo terminar las esquinitas vale, voy a ponerme un alfiler aquí como si lo hubiera cosido entonces lo que vamos a hacer cuando lleguemos aquí va a ser cerrar uno de los lados completamente, o sea, hasta el final que veis que hace un pliegue y justo poner la uña donde termina la tela y traernos el otro lado y vamos a seguir poniendo el bies hacia aquí entonces se nos va a quedar aquí un plieguecito como veis, a ver si os lo puedo enseñar este plieguecito de aquí que lo vamos a coser con total normalidad o sea, vamos a venir hacia aquí vamos a clavar la aguja giraremos y seguiremos hacia la otra puntita esto se puede hacer directamente sin tener que sacar el tejido de la máquina o sea, que se puede hacer todo de una y lo mismo con todas las esquinitas vamos a meterlas muy muy bien nos podemos ayudar de un descosedor para que la esquina nos quede bien metidita sin pasaros que si no agujerearemos el bies y entonces cuando lleguemos a la esquina doblamos y volvemos a doblar vale y nos quedará así vale, como veis yo con ayuda de un descosedor en vez de meter el dedo pongo el descosedor aquí doblo y vuelvo a sujetar con el descosedor vale, chicos y chicas pues así es como queda ya cosido las esquinitas y el bies obviamente el hilo no se os verá porque lo elegiréis del color del bies pero bueno yo lo he querido hacer blanco para que lo pudieses ver bien y así es como quedan las esquinitas como veis quedan monísimas tanto por un lado como por el otro y la terminación donde hemos cerrado el bies queda así en forma de diagonal o sea que queda súper súper pulidito así que nada así es como se hace la terminación de un bies cuando lo hacemos en un circuito cerrado y como se hacen las esquinitas en caso de que hagamos algo cuadrado espero que os haya gustado un montón obviamente que lo pongáis en práctica no os preocupéis si no os sale a la primera que es súper normal no es una tarea súper fácil que digamos si tenéis alguna duda ya sabéis que me la podéis enviar por Instagram o dejándome un comentario aquí debajo de este mismo vídeo así que nada espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con otro tutorial